ay mis amigos como están ustedes aquí estoy otra vez para mostrarles algo muy muy típico pues amigos no se preocupen no es importante como no es necesario que ustedes como están usando peluquillas de los hoteles o sea son muy muy caras la verdad que salgan de los hoteles de los cinco estrellas no pasa nada y vamos a ver cómo se puede usar la peluquería y cuánto se paga y todo eso vamos a ver ahorita mismo está escrito aquí rohan el salón muchísima gente está esperando aquí está cortando la barba que está tan blanca se va a demorar un poquito cinco minutos pues porque hay muchísima gente pues no pasa nada vamos a buscar vamos a buscar otra peluquería en inglés diríamos trimmer el primer es que tengo que pagarle 20 rupias es 5 la moneda de 5 10 2 3 4 5 6 7 rato un poquito menos pueden buscar árbol de people este o sea cualquier árbol aquí como debajo el árbol pueden ver como una silla y una mesa un espejo nada más y le van a cobrar solamente como 15 rupias no es nada de nada no es nada de nada para ustedes o sea para nosotros puede ser un poquito normal pero es muy barato la verdad solamente se puede afeitar en 15 rupias en 15 rupias no pasa nada en las peluquerías un poco grande se puede cobrar más por ejemplo 30 rupias amigos ya han visto ustedes que yo he pagado solamente 20 rupias vale creo que les hubiera gustado muchísimo mi vídeo muchísimas gracias por prepararme por ayudarme mucho siguen compartiendo por por favor y compartan mis vídeos entre sus amigos en facebook por favor si realmente conocer quieren conocer la india como es la india como es la típica india las cosas típicas de la india como se lleva como se compra los precios y todo por favor compartan 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 muchas gracias hasta luego chao